¡Adiós! 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 ¿Entonces dos? ¿Dos y yo? ¡Tres! ¡Omigas, vamos igual! ¡Esplodea y yo! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Oh my God! Estoy tan feliz y tan emocionada porque después de dos años y medio... ¡Dos años y medio! ¡Adiós! 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 ¡No me hace certeza! ¡Yééé! ¡Yééé! ¡Hola! ¡Hola! ¡En... Tique! ¡Y el día de hoy es el reto de los tacos! ¡Versión 2.0! Porque va a ser con timer de 10 minutos. ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¡Muy bien! ¡Todo lo que puedes comer! ¡Ok! ¡En 10 minutos! ¡Muy bien! ¡Y obviamente trajimos la coquita! ¡Cocola, patrocinanos! ¡Así que vamos a empezar! ¡Voy a poner el timer ahorita que ya cada quien tenga sus taquitos! ¡Ok! ¡Vienen así como... ¡Está revuelto! ¡Está revuelto la censo ya! ¡Así que vamos a abrirlo! ¡Sí! ¡Está revuelto! ¡Ok, Guaya! ¡Ok! ¡Está revuelto! ¡Está revuelto! ¡Vamos tan comidados! ¡Está revuelto! ¡Está revuelto! ¡Aquí hay salsas... ¡Saltas! ¡Limones! ¡Saltas! ¡Pero bueno! ¡Si los preparan, se van a dar más! Entonces, cada quien va a llevar la cuenta de sus tacos ¡Calo, tus tacos! ¡Oh, ok! ¡Ok! Pero no hay un taco? No, no, no. Tienen tal vez cuatro. Ah, ok, ok, ok. Ok, vamos a empezar. Voy a poner el timer. Vamos a ver cuántos nos comemos en diez minutos. Y... Una, dos, tres. Oh, my God. Ay, no sé cómo se come. ¿Por dónde es eso? Ay, tengo hasta. Para esto, no hemos comido nada. ¿Han hecho limón? Sí, para que se pongan de raya. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? Ya está todo? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! La lima, el chile está bajando. Ya estás tan lento, chicos. ¿Tú me eats, como, rápido o lentamente? Yo puedo comer, realmente rápido. Porque hoy no me mando nada. Ya es de 3 p.m. Estás embarazada. Están buenísimos. Me compré aquí en la esquina. Tienes un poco. Y la mano enfrente, sí. Por si quieres. Pero también baratos, $11 pesos. Aquí, $11 pesos un taco. ¡Qué rico! ¿También te gustó? Sí. Es la primera vez que te compras tacos. Es la primera vez en México. ¡Wow! ¡Nice! Tengo la primicia, amigos. Y ella acaba de comer su primer taco porque comía Taco Bell. ¡No! ¡Taco Bell no es una comida mexicana! ¡Taco Bell es su mejor! ¡No! ¡No, no, no! En el mundo entero. ¡No! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Dos, dos, dos, dos! Ok, ya me comí uno. Llevo uno. ¡Oh, Dios mío! Es un piacero. Yo pelo, yo uno. ¿Quieres un poco? No. ¿Quieres un poco? Sí. ¡Qué rico! ¡Wow! Muy bien, ¿verdad? ¿Quieres algo? No. ¿Quieres un poco de tres? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué les pasa a estos hombres? ¡Tres! No me ganas a hacer la competencia entre ellos, amiga. No es tuya ni mía. Llama a KB3. ¡Viva! En luna de un poco de tres en la cuartos. ¡Oh, Dios mío! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuatro. Qué fuerza. No, 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 no. ¿Se ve la fuerza? ¿Quieres decir eso? Porque, I need to be the kind of shame on you. Sí. En Corea, I need to win to the Americans. So sorry. Oh, no. No puedo. A mi pali, pali, pali. Ok. For already, ok? For already. This is my headboard. Están en inglés. Bueno, este es mi quinto. Pero yo me está ganando. Este es el tercero. Pero el mío está desarmado. Lo voy a tomar. Espérame. Esto es la papa va afuera, ¿no? Si quieres comer papa, pape. Pero pues no. Se les puse para que la probaran. Papa. Fondorito. Ok, este es mi tercero. Yo también estoy comiendo papa. Yo tres. Voy con el cuarto. Oh, venga. Si tengo que ganar, ¿por qué ganó? Cinco. Cinco. Ya comí cinco. Ay, porque... Amiga, pensé que no comías tan rápido. No, no. Eso es tan rápido. Sí. Es tan rápido. No, pero... No. Ya tengo... Tres. 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 Ralph. Tres. Caldera. Tres. Caldera. Caldera. Caldera, ¿no? ¿Clarga? Caldera. Ok. Uno. 5. No manches, lo está ganando flowers, pero mal, ok. 4. Incluso lo está ganando a él. Amiga, lo está ganando a Jason. Ok, esto es mi sexto. ¡Amor! Ok, ya se lo tomé en serio. ¿Qué pasó? Se lo comí así de un bocado, se lo tomó muy personal ya. El limón es muy rico. ¿Llevas cuántos? Ya 5, ¿verdad? Bueno, me comeré la papa. Llevo 5, ¿verdad? Este sería 7. Sí. Llevo 5 con este. ¡Llevo más sauce! O sea, comimos súper rápido. ¿Esto es mi séptimo? ¿Sí? Sí, mi séptimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pensaba que iba a comer 1 por 5 segundos, pero es difícil de comer más rápido. ¿Qué es lo que pasa? ¿En serio? ¡Super! ¡Yos! ¡No, no! ¡Es mi! ¡Llevo 5! ¡Llevo 5! ¡Aja! nya! ¡Ya me comís 7. Estoy comiendo la papa, ¿cuánta? Quiero, guau. No puedo comer más. No puedo comer. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿A que te da de otro? Ya. Ya. Ok. No tenía que hablar! ¡Ah, sí! Ok. 6, ¿verdad? 6. ¿Estás en 6 o 6? 6 con esto. Ah, entonces 5. ¡Yay! 5 y a half. 5 y a half. 6 y a half. 7 y papas. Primero lugar. Primero lugar. ¡Ahhh! Oigan, pues se nos fue como que la intención y todo lo que estábamos haciendo porque se cortó lo de la cámara, pero sí fui la gran perdedora en tiempo. ¡Oh, Dios mío! En tiempo, porque tengo hambre, ¿eh? Sí. Aclaro, quiero aclarar que tengo hambre. Claudia come más que yo. Definitivamente, yo no me acordaba de eso. Sí, sí, sí comí. Pero sí comí muy rápido. ¡Oh, Dios mío! Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Quedén muy pendientes al canal de Claudia, que lo voy a estar dejando aquí abajo porque tienen que ver el video que está cocinándose. Ya se cocinó y ya se... No voy a decir nada más, amigos, para que vayan a verlo. Así que, si no, no, no olviden regalarnos un like, no olviden suscribirse al canal aquí abajo o darle un botoncito, no olviden picarle la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subir. Todo el amor. Me quedé aquí abajo en sus comentarios y, pues, tristemente, la perdedora les dice nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. Chao.